Música Hola y como estan el dia de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy de este lado Por lo regular si ustedes me siguen en mi Segundo canal pues pueden ver Este fondo porque es en el que grabo Las reacciones pero ahora Me toca hablar sobre un grupo Que es KRD o KARD La verdad es que yo ya Hice una reaccion de este Grupo musical sobre su Tema Don't Recall pero La perdi no se donde la deje se perdió Creo que se borro de mi memoria Ya no voy a hacer una reaccion ahora Voy a dar mi opinion porque tengo una Muy buena opinion sobre este grupo musical Y bueno antes de comenzar con el video Del dia de hoy te recuerdo que estoy sorteando El nuevo album de BTS You Never Walk Along y tambien un poster Oficial del grupo Ehh aca abajo en la caja de descripcion te voy a dejar el link Del video para que cheques como puedes Participar por este album Y bueno dicho eso pues Vamos a comenzar con el video del dia de hoy Música Vamos a poner un pedacito Vamos a ver Vamos ajá Ok No voy a hablar sobre datos Como que ellos debutaron en tal fecha Sacaron esta No voy a dar mi opinion como tal Este es Don't Recall Yo gracias a esta cancion Ay no los amo Algo que les quiero decir Es que yo a KRD Lo conocí gracias a Don't Recall Y a que unas personas me dijeron En mi segundo canal Oye Shiro porque no reaccionas a ellos La verdad es que yo ya habia escuchado el nombre del grupo Pero no habia tenido tiempo de ver al grupo Y yo no sabia que era un grupo mixto A mi hace tiempo me surgio la loca idea en la cabeza De porque no habia grupos mixtos en Corea del Sur Porque si el Kpop de ser una industria tan poderosa Y tan rentable económicamente Porque no sacaban un grupo mixto Y me puse a investigar Y todo se debia pues a estos pedos mentales Que tienen alla en Corea del Sur Que a todas estas cuestiones sociales Que no esta bien visto que las niñas con los niños Pues la gente coreana como que en ese aspecto De igualdad De genero Como que tiene la mente todavia muy cerrada Entonces Era pues por ese tipo de cuestiones Que en Corea del Sur no hay grupos mixtos Pero este grupo Es el primer grupo mixto Que yo sepa Esta teniendo mucha popularidad En los ultimos dias Es porque realmente sus canciones Tienen mucha calidad Y porque aparte El ser un grupo mixto Los hace un poco mas llamativos Influye Don't Recall Se ha convertido en una de mis canciones favoritas Y los que me siguen en mi Instagram Se habran dado cuenta Que ultimamente he sido muy seguidor de estos Y no solo esta cancion Porque tambien esta Onana Que tambien es una de mis canciones favoritas De los ultimos Pues de las ultimas dos semanas Que es a partir de cuando las he empezado a escuchar Pero Don't Recall No se porque me llama mucho la atencion Uno Las dos chicas que participan Estan muy Muy bellas Muy guapas Muy lindas Y tienen voces Pues monas No tienen el vocerron Tienen unas voces monas De acuerdo al concepto De los grupos de Kpop Los dos chicos En cambio estan Cantan muy bien Rapean muy bien Y bailan muy bien Una de las cosas Que he visto en este grupo Son los bailes Porque ellos no se centran mucho en el baile Osea Tienen mucha coreografia Mucho movimiento Pero movimiento Muy ritmico Que quiero decir Que no hay muchos pasos Muy elaborados Por que Porque dos son niñas Y dos son niños Entonces no le pueden poner Una coreografia de niños A las niñas Porque las coreografias de niños Son un poco mas agresivas Pobres niñas En una de esas Se les sale un chuchu Se les sube un poco el short Y pues ya Hay el accidente Luego no les pueden poner Ehm Coreografias de niñas Porque ajá Se va a ver raro Que los niños Estén bailando Como que El Gio Como cosas muy femeninas Entonces por ese lado Tampoco Pero si les ponen Unas coreografias Muy Balanceadas Digamos que Que todo se centra Como que en los movimientos De los brazos En los movimientos De los pies Ahora En su estilo musical Estos chicos Traen un feeling Hermoso Simplemente Con escuchar esto Mire Eso Con eso a mi ya me matan Y con eso a mi ya me atrapan Este nuevo sonido Que esta muy presente En muchas canciones de K-pop Es A mi oído le agrada Y entonces me gusta Aparte Su concepto de Don't recall Es como muy minimalista Es fondo blanco Ellos vestidos de blanco Bailando Pocas son las tomas Donde salen Que las cartas Que el candelebro O candelabro Como se llama candelabro Que las piezas de ajedrez Que piezas de sillas de cristal Muchos me habían pedido Oye Shiro Que opinas de ellos Que opino Pues eso Son geniales Son muy Muy geniales Y creo que van a sentar Precedentes Para que en el futuro En el K-pop Haya mas grupos mixtos Que esta bien Porque a mi me llama la atencion Eso Que haya como Ese sonido agresivo De chicos El rap Así Pero que tambien de repente Salga la vocecilla tierna Melosilla O triste de una chica Porque las chicas Tienen ese Esa facilidad De transmitir Los sentimientos Mucho mas fuerte Que la voz masculina De un hombre La Que la voz masculina De un hombre La Masculina De un hombre What No Nimo que masculina De una mujer Pero que la voz de un hombre La voz de un hombre Es un poco mas grave Entonces es un poco mas agresiva No se ustedes que opinen Aqui abajo en los comentarios Quiero que me digan Que opinan sobre este grupo Es un grupo nuevo Esta empezando Empezo muy bien Y que chido Me gusta Porque se esta convirtiendo En uno de mis grupos favoritos Asi que pues bueno Espero les haya gustado este video Recuerden que me pueden seguir A través de todas mis redes sociales Recuerden que estoy sorteando Un album de BTS Que abajo en la descripcion Te voy a dejar el link Para que cheques Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Nos vemos Hasta el proximo video Vayan a mi segundo canal Ahi tengo mas reacciones Bye bye Subtitulado por Jnkoil